Ni una. Jamás. Todas van a tocar. Sabiendo lo que hay, no son indolantes mentiras. Todo el mundo ha visto ese video. Todos los que se dedican en España la música lo han visto. O casi todos. Y nadie levantó un dedo. ¿Y por qué hicieron aquello? Porque no es lo mismo. Si me intentaron comprar a mí, no pudieron. Lo que menos esperaban ellos, que yo me montara en un escenario y dijeron lo que hubiera. Como no me pudieron comprar, ya que no podemos comprar a este. Porque este sí se lo cree. Vamos a comprar a los que han defendido. Que estos no se lo creen. Y le pagaron el dinero que le debía. Le pagaron por dos veces. El dinero que le debía, imagínate, se le abrió el orto, ¿no? Y le pagaron también el pastizal que decían para el concierto. Así, ¿qué ocurre? Que mi discurso, que está en vídeo, queda como un loco. Que sí, que lo estoy diciendo bastante loco. Como un loco solitario que está diciendo tonterías. Porque ninguna banda ha levantado un dedo y los tengo todos aquí. ¿Os acordáis de eso, no? Ya tengo todas las bandas aquí. Y los dejan solos. Pero bueno, ¿diremos dónde? Aquí estoy. Seguir caminando, caminando y creando las obras mejores. Tenemos que ser lo mejor. Tenemos que ser lo como creemos. Y no desfallecer. Y aquí estamos. Soy en un alance, métrico y donde haga falta. Solos. Sí, prefiero solos que mal acompañados. Pero no estamos solos. Solos. Cuando digo que esta gente que mueve los hilos. Yo los corto. Yo estoy muy acompañado porque tengo un público que es alucinante. Y cada día ese público siente más. Y aunque sean cuatro, yo estoy con ellos. Tenemos cinco. Una vez me dijeron en una entrevista. Pero tú, lo que haces es una gota en el océano. Y ahí me acordé de una frase ya hecha. Y digo, ya. Pero el océano está compuesto de millones de gotas. Así funciona. Porque si no, se seca. Y que tiene que haber gotitas. Muchas gotitas para que todo segan el océano. Así funciona. Y la música es una correa de transmisión. La música o el cine es una correa de transmisión muy potente. Más hoy, por los medios que hay, si sabemos aprovecharlo. El internet. Para que llegue instantáneamente a todo el mundo. Igual que esta conferencia o el mundo. Entonces. Son 27 años. Me siento bien. Me siento contento. Me siento feliz. Porque hago lo que me gusta. Como dije al principio. Hay parte de todo. He pasado bastantes calamidades. Siempre está uno con la economía por los suelos. Porque para sacar todo esto. Es. O comes una torta grande. O comes una tortita pequeñita. O comes una tortita pequeñita. O comes arroz solo. Pero lo importante es la obra. Porque se decía cuánto eres capaz de apostar. Cuánto eres capaz de vender tu carro. Eres capaz de vender tu casa. Eso. Capaz de venderlo todo. Sabiendo que si sacas esto no le gusta a nadie. Imagínate. Te quedas con una cosa que no le gusta a nadie. Y encima sin casa. Sin carro. ¿Cuánto crees en ello? Es difícil. Yo sé que todo el mundo no lo haría. Lo hablo con mucha gente. ¿Sabes? Bueno. Pero en mi caso. Creo que era lo único que podía hacer en la vida. Cuando naces. Donde naces. Solo te queda una posibilidad. Tirar hacia adelante. Creértelo. Y escoger lo que tú crees que es lo que te llena. Lo que te satisface. En mi caso. Vuelvo a repetir. Tuve la suerte. De conocer un movimiento. Que sigue vivo. Para colmo. Sigue vivo. Es decir. El único movimiento que copian todos. Aunque le llamen de otra manera. Hace los 90. Llevar un grunge. Y yo joder. Es el punk. Y yo voy a. A darle una vuelta para. Porque a las compañías les interesaba. Y tenemos que inventar una nueva etiqueta. Aunque es lo mismo. Gente con los pantalones. Pero con el calito de algo. Es el grunge. Y el acorde de la guitarra. Es un no. Yo que sé. ¿Sabes? Ese es el grunge. ¿Sabes? Claro. Y es. No. Yo no he peleado por eso. El acorde. Se ha cargado del corazón. ¿Entiendes o no? Ese era el punk. Para mí. El punk. Es la herramienta que le dio a todos los chicos de la calle. El poder tocar música. El poder escribir. Incluso hacer cine. Hacer literatura. Los fanzines famosos primero. Todo el mundo haciendo así recortando. Sí. Pegando. Y ahí te descubrías un montón de bandas. Un montón de historias. Y te cambiabas con otra gente. Es la gran herramienta. La gente siempre ha metido la violencia. No, no, no. El punk. Es aquello que hace que los jóvenes pudieran llegar a la música. Coger una escoba y tocar. No sabes, te lo tocan en la escoba. Pero grita. Di lo que piensa. ¿Qué pasa? Que el que está interesado en la música. El que lo lleva dentro, lo lleva dentro de la música. O cualquier tipo de arte y lo va a sacar. Y ya la escoba. Y mañana compro una guitarra barata. Ahí segunda o tercera mano. Y da cuenta que el palo largo que da la escoba se llama mástil. Y aquí hay unas cosas raras, ¿sabes? Ahí que se paran, se llaman trastes. Ah, trastes. Y tienes ahí cuerde cada vez. Cuerda es una nota. Ah, hostia, una nota. Y te lo ponen así, es un acorde. Y ahí. Ah, hostia. ¿Y qué pasa? Después, aparte hay un grupo como Clash. Que evolucionaron en la música. Lo llamaron. Ah, vendido. Ya no sé qué pan. No, amor. Pero que no es. No hacen pan. No sé qué hacen. ¿Cuál es? ¿Qué estilo musical? Eso es verdad. Y por eso yo, en este proyecto nuevo, en el medio de Sucre, cuando ya dejé el nombre de los muertos de Cristo, se llama A mi manera. Aquello me enseñó de hacerlo a tu manera. Que nadie te diga cómo tienes que hacerlo. Hazlo como tú creas que tienes que hacerlo. Nadie te tiene que decir, el acorde tiene que ser este para que sea el grunt. El acorde este. Esto es aquí, este, aquí abajo. Es heavy metal. ¿No? No, pues ya, tumbado. No, pero ya, no sé qué. No. Hazlo como tú creas. Mézclalo todo. En la mezcla. Está la evolución del ser humano. En la mezcla está la evolución del arte. En la mezcla está la evolución del mundo. En la mezcla. No encerrar fronteras con muros. En la mezcla. Y eso no lo van a entender. Y yo lo digo. Ahora cuando hablan del muro aquí y todo. Nosotros tenemos una valla. No se ve los años que lleva una valla. Unas cortesinas que se llaman, que son unas cuchillas gigantes, que cortan a la gente. es decir, mirad lo que está en Youtube y la Guardia Civil y la Policía imagínate tú que vienes de una guerra imagínate que tú vienes andando por un desierto desde el Centro África que ya África es grande como América, ¿ves? bastante grande, y que tú llegues que nunca has visto el mar y que llegues a un sitio que hay un mar y que te metas por la noche en una barca sin saber nadar con tus hijos, ¿quién pone en peligro a sus hijos para salvarse? tiene que estar tan desesperado prefiero tirarme aquí antes de quedarme allí, que allí sí que estoy muerto tengo una oportunidad y la gente que está en el otro lado en vez de decir, oye es que el mundo está hecho una mierda estas personas están escapando de algo que no pueden saber controlar ellos y nosotros lo estamos cerrando para que mueran y encima estamos mirando hacia otro lado y encima nos estamos justificando diciendo que son terroristas que son islamistas, que son delincuentes que son violadores pero eso es la gran farsa que te venden los medios para seguir separando un mundo de otros ellos necesitan mano de obra barata necesitan gente que se esclava mentalmente para que otros tengan unos privilegios en su país porque esos son los que salen a la calle la gente que inmersivamente debe dirigir el destino de todo un país eso no ocurre, yo digo porque lo vivimos allí no tenemos la corrupción total en nuestro país de eso tratan mis letras de esa corrupción de esa inmigración que llaman ilegal ningún ser humano es ilegal eso se ha inventado también es una cosa que he dicho pero bueno bueno, pero los futbolistas los futbolistas que vienen eso sí, todos siempre van dentro de los papeles y en España ahora ya no eres inmigrante ahora eres una estrella del fútbol esa es la gran prioridad y eso es lo que intentamos declamar en lo que son nuestras canciones en este proyecto que se llama a mi manera por eso a mi manera volumen uno a mi manera volumen dos tres, cuatro, cinco y todos los que hagan parte hasta que ya se acabe y cuando se acabará espero que cuando ya no pueda más yo estoy con ya Parkinson ya pero intentaré por todos los medios aguantar todo lo que pueda eso sí, la verdad es que para mí la vida es muy rápida por lo personalmente es muy rápida todos los proyectos que tenemos en mente que son bastantes lo estamos llevando a cabo ahora yo vengo de Dallas no vengo directamente de España vengo de México y allí hemos abierto una sucursal de nuestra productora de Odisea Record donde unos compañeros en México que están encargando de gestionarlo compañeros de confianza y para llevar toda nuestra obra a todos los sitios que podamos pero de manera autogestionaria es decir, nosotros controlarlo abrir una red todo lo que podamos de compañeros y compañeras hacer real nuestras ideas a nuestra pequeña escala como la gotita esa famosa de la vida océana somos una gotita muy bien pero somos una gotita no es algo raro es una gota fuerte una gota potente una gota que cuando cae en el techo ¡plah! suena fuerte parece un meteorito eso es lo que hay que intentar nosotros lo intentamos el decir que no se puede es no hacerlo pero es que eso cuesta es igual ¿estás dispuesto o no? vamos a hacerlo ¿qué nos queda en la vida? siempre nos vamos a quedar en esta tordella más camerecho también tiremos hacia delante y hasta ahora ahí estamos no sé si mañana desapareceremos si mañana no lo sé pero aquí está esta obra que vamos haciendo esta es la prueba que se ve en mi manera por mi tres y cuatro no me quiero enrollar mucho quiero quedarme en tres ahora yo voy a acabar ya lo acabo con la obra de la obra en tres y cuatro aquí intentamos que tenga la calidad superior fotografía con todo son cinco discos dos DVD tres de audio todo lo hemos hecho nosotros tanto el diseño como el montaje de DVD como todo intentamos aprender todo lo que podamos no lo podamos hacer todo contamos con nuestros compañeros cuando hace falta algo o se contrata que vamos a hacer no podemos entonces como un fontanero cuando hace falta no puede hacer todo pero si lo controlamos nosotros que es lo que intentamos y que tenga la calidad lo máximo posible demostrar que que somos yo soy ordenado soy amante del orden por eso soy anarquista amante del orden en cambio el sistema te vende que el anarquismo es el desorden o el caos que son mentiras y eso joder a mi me jode cuando alguien utiliza el plan anárquico o sea joder que concierto es ese que yo voy ¿sabes? y ese plan anárquico bueno ahora la cosa es el caos y el desorden eso es la sociedad en la que vivimos caos y desorden por eso necesitamos una policía así funciona ¿sabes? entonces es la obra de tratar de tener la calidad suficiente y también hemos hecho algo que bueno una locura que le llamaba yo pero que esta locura se convirtió en realidad es hacer dos formatos un formato del rock el plástico que hemos hecho toda la vida pero hacer un formato nuevo donde el piano transformar las canciones clásicas de los muertos de Cristo del 9 de Sucra con piano y con otros instrumentos porque la intención era de quitarle la carcasa de rock y ver de donde nace la canción porque las canciones tienen que tener alma si una canción no tiene alma es una canción pasajera es una canción que tú puedes escuchar un mes dos meses pero cuando te la pones en el ámbito viene agitada que ya me sigue esta canción alto pero las canciones que tienen alma pueden pasar 100 años 200 años y la buena es la ponencia de emociones que sacó esa melodía y no sé si estaría pensando que estaba sintiendo en este momento y eso es lo que intentamos nosotros dentro de la música de lo que hacemos es darle un formato diferente tanto parte teatral parte musical y es el que compone a mi manera el volumen 4 que se llama que no callo el cantor la intención era de como siempre me gusta agarrar canciones de cantautores pequeños poemas de cantautores me gusta y o hacer si se cae el cantor de Ocio Guaraní la transformamos en rock y digo por qué no hacemos una parte en directo en rock de estas canciones como si se cae el cantor etc y hacemos la parte más acústica o sinfónica o en el piano hacer las canciones nuestras como si fuera el cantautor y lo haríamos que no cae el cantor y la parte del rock se llama Hice la Kaling para ese homenaje al famoso London Kaling de Clash porque cuando cuando vi la foto esta foto es un festival de España se llama María Rock y cuando vi la foto digo ya ¿sabes? y entonces pillé la canción de London Kaling de Clash la adaptamos porque hacemos adaptaciones hacemos versiones la versión es una copia de lo que hay hecho y hacemos adaptaciones que es adaptar a nuestra manera la canción y también la letra quito la que es la original y le hago la letra y usted era Kaling porque es el estilo de la silla que usted era llamando nuevamente aquí estamos 20 años después ahora acordáis aquel chico que no iba a llegar a ningún lado aquí estamos llamando nuevamente a aquellos amantes de la libertad ¿sabes? porque todos siguen igual y tenemos que seguir peleando con la recambiación así que me queda solo decir que estamos preparando también aparte de la nueva obra número 5 y 6 pues una película y un concierto especial en México es un regalo que le vamos a dar a todo nuestro público mexicano y a todo el que quiera ir si no nos conoce es un regalo muy especial porque fue el primer país que fuimos a tocar siempre nos han abierto los brazos me siento como en mi casa de hecho es más mi casa ¿sabes? y y dar ese concierto especial que durará 4 horas 4 horas de concierto solo del No hay de azúcar de los muertos de Cristo en especial y se grabará en vivo tanto en audio como en vídeo y escena de la película que estamos preparando la película que se llama Ya de Locos que estará grabada entre lo que es España y lo que es México y cuento de ahí pues fácilmente lo que es todo lo que he contado que me he problema mucho aquí son dos personajes que van desde España los dos punkis que fotográficamente son súper llamativos es decir imagínate lo que lo que tu madre lo que diría o tu padre lo que diría como novio cuando los ves no ¿sabes? y que se enteran que el nerd del sucre va a actuar en México va a ser un momento especial y que van a grabar una peli y que ellos quieren salir de la peli entonces ellos pasan mil aventuras de manera hipotética hasta llegar a México al concierto pero hay otros dos punkis son gemelos con ellos de Chihuahua que bajan que bajan hasta el concierto que es en Querétaro que no para se enteran también que el nerd del sucre va a ser un concierto y que va a ser una peli y ellos quieren salir de la peli y ahí se encuentran las dos parejas se encuentran en el concierto y lo que le estamos de manera ahí tiene muchas capas la película pero sí son dos culturas diferentes es como un reencuentro de culturas una vez fue un encuentro y fue una conquista una batanza ahora es un reencuentro de culturas totalmente diferentes pero con una misma ética con una misma actitud estética pero sobre todo lo que más importa cuando veáis la peli espero que se haga que se haga todo bien que se pueda hacer mucho curro mucho trabajo pero que se olvide la estética y te quede con la parte que nos importa la parte de dentro la parte humana es decir me da igual que seas español me da igual que seas mexicano me da igual que seas como vistas lo importante es la parte humana lo que nos une lo que realmente hace que sigamos así que gracias buenas tardes y ahora ¿quién quiere preguntar? pues quien quiera hacer preguntas mi nombre es Alejandro más que nada muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todo esto desgraciadamente no tenemos la posibilidad en muchas ocasiones de tener la presencia de personas como tú y siento que es muy bueno para todos nosotros sobre todo porque compartimos compartimos y confiamos con muchas de las ideas que tú representas y siento que es muy bueno para nosotros que alguien como tú esté aquí segundo segundo tú en el principio de tu plática mencionaste a los superhéroes que nos vendieron hace muchísimos años a Sid Vicious y Narciss Ponca que pueden ser como Romeo y Julieta y que encasillaron lo que era el Ponca en ese entonces en un poco autodestructivo en España una de las bandas más representativas de esa tendencia digamos de hacer a lo mejor por escorbuto digamos murieron dos de ellos por lo mismo ¿en qué momento piensas tú de este parecer que cambia siendo que seguimos en esta tendencia en esta corriente pero en qué momento cambia ese sentido de autodestrucción y empiezas a ver las cosas de una manera mucho más diferente algo que va relacionado más con un movimiento a lo mejor con un poco de hermandad con diferentes maneras de ver los puntos de vista de las demás personas ¿es la edad? ¿es algo cultural? ¿es el que tengamos hijos? ¿qué es lo que va cambiando de tu punto de vista a lo que nos vendieron hace tantos años? El Porguto fue una banda que no fue la primera banda que yo escuché con Siquetro Total fue la primera banda por España porque yo empecé escuchando música inglesa de Pan que no llegó fue lo que fue el Spistor primero que escuché la referencia que tenía además en aquella época era un chiquillo y como conté entregaba todo de última y por casetes etcétera pero ya a nivel nacional sí escuché ya sonaba en aquella época sí sonaba en las radios ya lo quitaron todo increíble ¿no? como ha ido para atrás escuché escúchame escorbuto me llamaba bastante la atención escorbuto pero era algo increíble porque ellos dentro de sus posibilidades y de la época que era y de que no había la fecha hasta hoy en día hicieron cosas muy interesantes como una ópera que se llamaban los de mentales chicos acelerados es decir que ellos tenían el escritorio de Yosho que era la máscara ahí tenía tenía una capacidad de creación increíble ¿qué pasa? tú dice autodestructivo lo que mencionaba antes lo que nos vendieron esos referentes el mismo Yosho ahí en YouTube si ven hay un sketch publicitario que hizo antes de morir meses antes de morir cuando estaba ya fatal ¿sabes? diciendo lo que es la heroína lo que es la droga en sí la enfermedad que tiene y que él empezó a tomar heroína porque veía en el episodio Rolling Stone veía a Kate Richard y dice joder el tío este se pone tiene chica llena estadios gana dinero es decir el concepto de decir así es pues yo no puedo hacer tan bello ¿sabes? quiero hacer eso claro ahí está el problema no eres los Rolling Stone ¿me entiendes? ahí tienes un nuevo problema eres de la margen izquierda de Bilbao ¿sabes? que viene de donde viene el rock de España no es como en Inglaterra no funciona igual todo y tampoco enganchaste como he dicho de que hay referentes que le interesa al sistema mantenerlos para tener la masa totalmente manipulada el cambio viene yo los mayores yo les digo la generación por encima mía cuando llegan la heroína era algo nuevo era algo para que se hicieran como un juego era un juego de que pasó la boca me la pasó primero empezaron fumando empezaron fumando era lo normal fumar en plata la heroína y después empezaron a inviertarse ahí vino ya todo el debate entonces los mayores empezaron nosotros no sabíamos de los más pequeños nos uníamos cantelas y bailábamos alrededor escuchando esos grupos o sea Corbuto fuera una banda la Poya Record o fuera Cicatriz Cortaturo todas esas bandas que nos venían del norte a nosotros más otras bandas que íbamos descubriendo que ven en Sevilla pero no tenían esa influencia ¿sabes por qué? porque eran como del norte como que era mejor para nosotros así somos también creíamos que viene de allí tiene que ser mejor que él no valoramos lo que tenemos eso viene después también entonces el cambio viene cuando tú ves vas viendo aquellos referentes suyos que son los mayores que empiezan a cambiar su actitud que antes para nosotros era un juego nos revolcábamos por los suelos nos afectábamos nos divertíamos eran travesuras de jóvenes que nos reíamos de todo pero empezaron a cambiar y empezaban a llegar a las reuniones que teníamos para tener o lo que fuera ya llegaban y se sentaban y no hablaban su comportamiento había cambiado las pupilas se quedaban medio dormidos ¿sabes? ¿qué está ocurriendo? no entendíamos lo que estaba ocurriendo nadie entendía nada las madres lloraban manifestaciones de pueblos enteros porque los hijos empezaron a a permanecer a quedarse celéticos era walking there es decir esos zombies esos caminantes ¿sabes? ahí era lo que había robos a las padres nosotros vimos ahí que algo estaba fallando que esto no podía ser entonces ellos mismos se decían que ni se te ocurra porque claro tú eres curioso eres un chico y quieres que si ellos lo hacen tú lo quieres hacer entonces a mí me salvó yo nunca probé la heroína entonces me salvó que ellos me amenazaban me amenazaban siempre que no me tomara nada y esto a mí me salvó no bastante porque lo mismo hubiera caído no sé lo que hubiera pasado hubiera cambiado mi vida no sabía quién nada ni siquiera me conocería ni hubiera hecho la banda ni nada no lo sé ¿sabes? ¿qué ocurre? que cuando viene el cambio ya en mi mente digo algo está pasando y vuelvo a repetir como dije antes cuando entré a trabajar y ya me cobré con los obreros en común trabajando es cuando mi conciencia empezó a cambiar empezó a decir yo no quiero esta sociedad tal como la estoy entendiendo ya y tampoco quiero ver su firma ya va a ser